El alcalde Ismael Pérez Ordaz desde las primeras horas del día se reunió con el Gabinete de Seguridad en las instalaciones del C4 para verificar que todo proceso electoral se lleve a cabo en un ambiente de paz en el municipio. El operativo concentra a la Policía Municipal, Transporte y Vialidad, además de Protección Civil. Mencionó tener el teléfono abierto para escuchar a lo largo del día alguna denuncia ciudadana. El Edil acudió a votar a las instalaciones de la casilla 396 ubicada en la Escuela Tres Guerras del Centro de Celaya, donde también mencionó que el operativo se encuentra funcionando. Exhortó a la ciudadanía a ejercer su voto esperando una gran participación. No ha pasado nada hasta el momento y esperemos que así siga la jornada, estaremos siempre muy al pendiente, estaremos dándonos nuestras vueltas allá al C4 para ver cómo está. De todas formas yo tengo mi teléfono abierto para cualquier reporte que me pueda pasar, pero hasta el momento todo va tranquilo. En el C4 estaba el Ejército, estaba FESPE, estaba todo el mundo trabajando ahí coordinados en un mismo lugar. Con información de Beatriz Bruno, para Vianoticias, Alice Reynolds.